El buque fue construido en el año 1968 en la ciudad de Bilbao, España. La elora del buque es 76 metros, la manga 106, 10.4 metros, el buque está distribuido en tres zonas sobrecubierta que es el castillo, el alcazar, el mesana y tiene cuatro palos, mástiles principales que es el pauprés, el trinquete, el mayor y el mesana. Como tripulación, como tripulante del buque Escuela Reza de Gloria es un orgullo hacer parte de esta tripulación donde capacitamos al personal de alumnos oficiales y alumnos suboficiales. Le ayudamos a su formación académica y militar de lo que va a servir para un futuro en sus escuelas. La tripulación del buque está conformada por 70 tripulantes, personal de oficiales, suboficiales, infantes de vaina profesional, infantes de vainas regulares que están prestando el servicio y hay 02 civiles. Dentro de la tripulación se encuentran personal de oficiales y invitados, tanto extranjeros como nacionales. Están los primeros puestos de las escuelas, de la escuela de la policía, de la escuela del ejército y de la Fuerza Aérea Colombiana. Dentro de la tripulación, también personal de alumnos. Hay 02 alumnos extranjeros que son del país de Panamá, los cuales uno es de cuarto año, de último año y una CAETE que es de tercer año en la Escuela Navidad de Almirante de País. En esos momentos nos encontramos en Panamá, que es el quinto puerto al cual visitamos. Tenemos una gran expectativa, ya que se va a hacer el lanzamiento del libro y para eso escogieron el buque para hacer ese lanzamiento que es muy importante para Panamá y es muy importante para nosotros como tripulación hacer parte de este lanzamiento. Nos encontramos en el sector del Alcázar, acá donde está el palo Mezana. Tiene dos palos principales, que es el Trinquete y el Mezana, que son de las velas cuadras, que son dos palos en cruz. Este está conformado por cinco vergas, que son los palos los cuales podemos observar y tiene cinco velas cada uno. Nos encontramos en el puente de gobierno, ese es el sector donde se lleva toda la navegación de la unidad. Contamos con dos radios VHF marinos para comunicarnos con las otras unidades. Tenemos una carta electrónica, un radar que nos permite facilitar la navegación. Nos encontramos a bordo del Rancho General, acá es donde el personal de alumnos realiza las actividades, las diferentes actividades. Como pueden ver, acá no hay camas, entonces ellos duermen en hamacas. Acá nos encontramos en el pasillo de bitácora, que está en cada una de las bitácoras de los diferentes recorridos, estes cruceros que ha realizado el buque desde el año 1968 hasta el último, que fue en el año 2016. El próximo año, el año 2018, ya la unidad cuenta, cumple esos 50 años de estar en funcionamiento el servicio de la Armada Nacional.